Continuamos en nuestro programa y lo vamos a hacer en los próximos minutos para hablar del que sin duda es uno de los proyectos más importantes en materia de actividades en nuestro municipio para las próximas semanas. Porque desde ya, este pasado 1 de abril hasta el próximo 13, en el municipio se van a estar desarrollando las distintas actividades del proyecto Mogán Joven 2019. En los últimos años ha sido ya así, muy intenso, con un montón de actividades donde, por un lado, el Mogán Yunfe es el que primero toma el testigo de esa actividad para este próximo fin de semana, para los días 5, 6 y 7. Y luego, en la siguiente semana se desarrollará, entre otras actividades, una pasarela de moda joven y también con un concierto bastante importante donde hablaremos también de esos artistas que van a estar presentes. Para un poco desarrollar todo esto y contar en la medida de lo posible a ustedes todo este sinfín de actividades, aunque también ya les comento que, como es ya habitual en nuestra programación, tanto de radio como de televisión, pues como siempre ahí les vamos anunciando y promocionando cada una de estas actividades. Como digo, saludamos al concejal de Juventud, también Deportes del Ayuntamiento de Mogán Luis Becerra, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro, buenos días a todos los televidentes. Bueno, no sé si cuando uno mira este programa le da vértigo, ¿no? Porque yo creo que podría ser la expresión, decía yo, que ya viene siendo habitual con esta intensidad, pero seguramente que cada año siempre se mete algo nuevo, ¿no? Siempre se intenta trabajar de una forma ambiciosa, ¿no? De intentar mejorar lo de ediciones anteriores. Es cierto que el proyecto ya tiene una cierta envergadura desde su primera edición allá en el 2016 y, bueno, bastante consolidado y valorado positivamente por todos los jóvenes, no solo del municipio, sino también de la isla de Gran Canaria. Y a día de hoy, pues ya contamos incluso con presencia de gente que viene del resto de las islas del archipiélago. Y un proyecto, pues, positivo y dentro de este sector, pues, uno de los mejores considerados a nivel del archipiélago canario. Sí, más allá de todo lo que vamos a hablar, ¿no? De primero el Mogan Junfez y luego de la siguiente semana, de ese concierto que pondrá el broche a todo este programa, está claro que el proyecto detrás del mismo hay mucho más, más allá de la actividad lúdica. Es también un proyecto en el que hay charlas, en el que hay talleres y en el que se incide mucho en una serie de problemas, ¿no? Que tenemos en esta sociedad en la que vivimos. Sí, una de las apuestas que hemos hecho desde el Departamento de Juventud, junto con todos los compañeros del Grupo de Gobierno, es ofertar a los jóvenes un ocio distinto, un ocio diferente, alejado siempre del consumo, e intentar acercar a los jóvenes este tipo de ocio totalmente alternativo a lo que es el ocio de consumo, ofreciéndoles, pues, bueno, formación, talleres, enriquecimiento en valores, acercar las nuevas tecnologías a muchísimos jóvenes que por su situación, pues, tampoco tienen acceso a ellas. Y, ¿por qué no?, pues, enseñar a la juventud de que hay otra forma de pasárselo bien también y no todo es fiesta. Y, prueba de ello, pues, el gran contenido de talleres, cursos, charlas, del que está compuesto este Movado Joven 2019. Siempre se engloba una problemática social que esté viviendo la sociedad actualmente. En su momento trabajamos al bullying, tuvimos aquí incluso la presencia del langui con aquel single que sacó de Pequeños Valientes. Hemos trabajado también, pues, el tema del consumo de la droga, muy bien ya de la mano del rapero, del Chojin, que vino en la primera edición. Y, en este caso, pues, este año vamos a trabajar por la igualdad, contra la violencia de género y también trabajar, pues, para concienciar a los jóvenes en la sociedad, pues, de aquellas personas que son transensuales y ir educando a la gente que deben respetarse y entender, pues, la situación de cada una de las personas. Así es, ¿no?, de que somos diferentes y en esa diferencia, precisamente, tenemos que trabajar, ¿no?, en sociedad. Hablabas de cursos, talleres que ya han comenzado esta misma semana, Luis, aprovechando también las instalaciones municipales, ¿no? Sí, este fin de esta semana, el día 1, concretamente, y hasta el día 4, ha empezado el taller de producción musical. Va a haber otro taller de manejo de mesa de DJ, hay masterclass de bailes, hay infinidad de talleres que, además, quienes imparten o quienes reciben toda la materia en ese campo, en ese ámbito, van a poder participar directamente luego en diferentes actos del Mogán Joven. Es decir, todos aquellos que están recibiendo, van a recibir las masterclass de baile moderno, van a realizar una coreografía dentro de lo que es, pues, en la actuación de la pasarela de moda joven. Pasarela de moda joven, compuesta por modelos que son de Mogán y que, además, van a llevar diseños de diseñadores jóvenes de Mogán. Entonces, la riqueza de este proyecto, que le da un valor atractivo y especial, es que el proyecto no es un proyecto donde la gente va, visualiza o ve un espectáculo, sino que, además, forma parte de él. Es decir, los jóvenes están inmersos dentro de este proyecto y gran contenido de todo ello, pues, ha sido contenido que han ido proponiendo los diferentes jóvenes del municipio, que, además, forman parte de la organización directa del Mogán Joven 2019. Sí, eso también lo hemos podido ver, ¿no?, los últimos años. La gran cantidad de jóvenes voluntarios, ¿no?, que sin ellos es imposible. Siempre hablamos en las pruebas deportivas, Luis, del voluntariado. Imagínate en un evento de esta envergadura, del cual vamos a hablar ya rápidamente, que será el de este próximo fin de semana. Sí, pero, a diferencia de otros eventos que podemos ver en muchos otros sitios, muchas veces se pagan a empresas que llevan la organización. Y, en este caso, no, es el joven, entendemos que es el joven moganero el que tiene que estar inmerso en colaboración con muchísimos otros jóvenes de la isla de Gran Canaria, quienes forman parte de la organización y están, durante todo el fin de semana, atendiendo y organizando cada uno de los talleres, de los cursos, de las diferentes stands que van a componer, son más de 30 stands de diferentes tiendas de manga, de cómic, de dibujo rápido, de merchandising del mundo manga, todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa, coreana, donde, además, también se van a impartir talleres de lengua coreana, japonesa, cocina japonesa, es decir, todo lo que envuelve a toda esta cultura. Pues sí, porque, precisamente, vamos a entrar en materia, estamos ante sí de un fin de semana repleto. Yo lo he comentado también en las distintas informaciones, este año, con motivo de esa obra que se está llevando a cabo en la Plaza Béregal II, se ha tenido que, pues, elegir otra zona para la celebración de este Mogán Yunfe 2019, que va a tener lugar aquí en la plana del Mercadillo. Ya en estas últimas horas, los operarios estaban ahí apurándose un poco para tenerlo todo preparado, porque, por cierto, entre otras cosas, este jueves vamos a tener la cuarta muestra de profesiones y vocaciones, antesala de este Mogán Yunfe, que, como bien decías, está considerado como uno de los mejores fines de semana de toda esta cultura, podríamos decir, de Canarias, ¿no? Sí, tiene una aceptación increíble. Además, contamos con la Game Party, esa zona de gamers, esa zona que está repleta de sistemas informáticos, electrónicos y videojuegos, que a día de hoy, pues, podemos presumir que es la Game Party más grande de la isla de Gran Canaria. ¿Vale? Entonces, me permito el lujo de coger la juleta de lo que vamos a poder disfrutar dentro de la Game Party, porque, efectivamente, es muchísimo el contenido de este proyecto. Dentro de lo que es la zona gamer, vamos a tener espacios para visualizar diferentes situaciones virtuales, de realidad virtual, el área libre de zona Fortnite, área Minecraft y Lego, juegos competitivos como eSport, talleres STEM. Hay un montón de talleres formativos respecto a robótica, circuitos electrónicos, principios de mecánica e ingeniería, experimentos, talleres Arduino, incluso la posibilidad de realizar laberintos robóticos, incluso producir música a través de plastilina, es decir, una serie de cosas bastante curiosas que al final no deja de ser atractivo y totalmente educativo para nuestros pequeños, ¿no? Después hay torneos de diferentes videojuegos como el LOL, el Fortnite, el Clash Royale, el Hearthstone, el FIFA 2019 y juegos de baile. El Festival Manga, siempre con Masterclass de dibujo, talleres, diferentes actividades, charlas y, como no, pues la presencia también de la asociación de Star Wars, de la Guerra de la Galaxia. Ahí estamos viendo el pasacalle del pasado año. Que es todo un espectáculo porque al final tiene muchos adeptos esta saga de la Guerra de la Galaxia y la verdad es que es todo un espectáculo ver cómo llevan todos pues su... el cosplay, como le llaman a ellos, no le gusta llamarlos disfraces, sino el cosplay de cada uno de los personajes de esta saga. Es todo un espectáculo y también pues ambientan, amenizan y le dan pues ese toque especial a lo que es este fin de semana el Modern John's Fest. Sin duda. Es algo muy diferente. Algo que cuando se empezaba a realizar, aquellos que nunca habíamos estado un poco alrededor de esta cultura, nos sorprendemos, pero hay gente que le interesa y mucho todo este tipo de temas. Además, no solo tenemos que quedarnos con esto que podemos ver, nos puede llamar la atención y al final pues uno incluso le genera una curiosidad y llega a gustar, sino tenemos que captar el mensaje que nos lanzan estos jóvenes, muy buenos estudiantes, son gente muy aplicada con los estudios y luego muy, muy, muy respetuosa. Y además, como te comentaba Alejandro, jóvenes que encuentran su alternativa de ocio a un ocio muy saludable, alejado de lo que muchas veces pues tenemos como costumbre el asociar la diversión con ir de fiesta, que a todos nos gusta ir de fiesta y todo tiene su espacio y su tiempo, pero también pues tenemos que, yo creo que la administración pública, creo o no, apuesto rotundamente que las administraciones públicas dentro del área de juventud, la línea que deben seguir es esta. Ya el joven cuando quiera salir de fiesta, que lo haga de forma voluntaria, independiente, pero no estoy de acuerdo en que la gestión directa de una institución pública sea invertir en lo que es directamente atraer a los jóvenes a través de una fiesta. Pues hay estas imágenes que se volverán a poder ver este año 2019, has comentado alguna de esas actividades, lo cierto es que es un programa muy intenso porque desde este viernes a las 4 y media de la tarde se pone en marcha y si no recuerdo mal hasta las 6 de la tarde de este próximo domingo, será cuando termine. Los horarios concretos son el viernes de 4 y media a 10 de la noche, el sábado de 10 de la mañana a 10 y media de la noche y el domingo de 10 a 6 de la tarde. O sea que si quieren ver algo diferente, ¿por qué no? Hombre, y todos aquellos que les interese todo este mundillo, porque habrá tiendas incluso especializadas como en las anteriores ediciones y ya vi por ahí incluso gente también de nuestro municipio pues haciéndose con alguno de estos productos o ver algo diferente simplemente, este como bien dices, ocio alternativo que hay, que existe y que mucha gente consume, pues que se den una vuelta, ¿no? Que no se lo pierdan. Y que además consumen no solo la gente de otros municipios sino también jóvenes del municipio de Mogán que les gusta esta cultura, les gusta este ocio y que han sido entendidos por sus compañeros después de todos estos años porque al principio parecían que muchas veces pues los excluían o recibían una serie de comportamientos con respecto a sus compañeros, pero que a día de hoy pues también les ha ayudado a formar parte de todo este proyecto y se sienten totalmente identificados y lo valoran muchísimo. Tienen ya registrado, bueno, en un porcentaje alto, ¿cuántas personas pueden asistir durante todo el fin de semana? Porque hay un transporte de A.M. que se facilita para todos esos jóvenes que vienen desde, sobre todo desde Las Palmas y otros municipios de la I. Efectivamente, aquellos de Las Palmas que quieran estar en el transporte tienen que llamar al 928-1203-62 o ir a la tienda The Quest y la gente que se sitúa más o menos por vecindario, Santa Lucía y demás, llamar al 928-94-1360 o preguntar en la tienda Anime Game Textile. Entonces ahí pueden reservar su plaza para poder acudir en transporte totalmente gratuito para acercar toda nuestra oferta a los diferentes jóvenes de nuestra isla. También buena manera esta de promocionar el transporte público, ¿no? Muchas veces hablamos de ello, pero en esta ocasión yo creo que se hace muy necesario porque al final son jóvenes menores de edad en muchos casos y, bueno, es importante poderlos acercar. Y todo lo que es bueno para los jóvenes, pues hay que facilitarles su traslado. Muchas veces son estudiantes, ya bastante pagan el transporte para ir a la universidad o a sus centros educativos. Entonces es forma de acercarles un poquito más todo este gran proyecto. Bueno, pues este fin de semana, una nueva edición del Mogan Junfez desde este viernes 5 hasta el próximo domingo en la Plaza Negra, en la Planada del Mercadillo, será en donde tenga lugar todas estas actividades. Centrándonos en el proyecto que no termina aquí, que tenemos de cara a la próxima semana, aparte de seguir con diversas charlas que ya hablabas un poquito antes, estaba destacando por aquí, por ejemplo, que el jueves va a haber una charla del colectivo Gamma y también una grabación del videoquim, me han hablado también, que va a producirse también durante esa jornada. Va a haber una grabación por el municipio con las Wake Up, que son las ganadoras, si no me equivoco, de Factor X o no recuerdo si Operación Triunfo, pero son bastante conocidas. Y luego también, pues, lo que es el festival que va a tener lugar el sábado día 13, con la participación y la actuación de Marco Flamenco, que no me sale la primera palabra, de Marco Flamenco, Lola Índigo, tendremos la actuación también de la Wake Up, de Elena Fargas y también, pues, la actuación de, tendremos la participación de Sofía Cristo como DJ y el grupo de Furia Joven. Es cierto que también, pues, Sofía Cristo la traemos una vez más para dar esas charlas en los centros educativos con el tema de la droga, bastante directa, bastante conmovedora y que llega muy, muy, muy bien a los jóvenes. Me recuerda mucho al tipo de charlas que hace Hermano Mayor cuando ha venido aquí a la isla de Gran Canaria a trasladar su experiencia y sus vivencias en este mundo de la droga y la verdad que conecta muy bien con la juventud y hemos querido volver a traerla porque la verdad que las charlas que dio el año pasado fueron muy, muy, muy buenas. Hombre, cuando uno ha vivido, ¿no?, de lleno de este problema y ha podido superarlo, pues, qué mejor, ¿no?, que estas personas para dar su testimonio sobre lo malas que son. Lo que pasa es que ya sabemos que cuando somos jóvenes a veces tomamos algunas decisiones que no son las más adecuadas. Exactamente, pero siempre es bueno reforzar y poner delante estas realidades y que sean estas personas las que les cuenten cuál fue su situación, qué es lo que les produjeron este tipo de hábitos y qué es lo que generan también física, fisiológicamente en nuestro organismo. Bueno, el viernes va a tener lugar esa pasarela de moda joven donde serán los diseñadores de nuestro municipio los que tengan el protagonismo, Adai Batista, Jessica Morata y Oliver Hernández, también con sus modelos que también serán del municipio en su amplia mayoría. Y este concierto del cual hablaba, donde de Marco Flamenco y Lola Índigo digamos que son los cabezas de cartel, todo esto en la calle José Manuel Santana, que para aquellos que digan dónde está eso, la zona habitual de los chiringuitos de las fiestas del Carmen. Efectivamente. La verdad que una apuesta más otra vez por esa pasarela de moda joven, la verdad que es un atractivo, siempre genera un lleno absoluto con un montón de vecinos que van para allá a ver a sus familiares desfilar o bien a ver los diseños que han realizado estos tres jóvenes diseñadores de nuestro municipio que todos conocemos y que además este año hemos hecho una apuesta para ayudarles a un poquito más, darle un poquito más de apoyo económicamente para que pudiesen realizar con mayor comodidad sus nuevos diseños de esta temporada. Buenas, serán los dos últimos actos de este proyecto bastante ambicioso del moda joven 2019 que vamos a tener desde ya porque ya lo estamos viviendo con los cursos y talleres hasta el próximo sábado 13 de abril. Luis, no estamos en el tiempo del deporte pero lógicamente también te tengo que preguntar por el deporte porque estamos en el mes de, sin duda, el evento más internacional de todos los que tenemos en el calendario deportivo. Cuenta atrás ahora sí para la cuarta edición del Glory Challenge Moab en Gran Canaria que tendrá encima en la antesala ese Junior Challenge y Challenge for All que tendremos el día 14 en Arquineín. Así es, desde el año pasado y ya en la tercera edición del Challenge pues se celebra de forma previa actividades paralelas al Glory Challenge Moab en Gran Canaria en este caso el Junior Challenge que va a tener lugar aquí en Arquineín el próximo día 14 pues que da la oportunidad a esos jóvenes que se están iniciando en esta disciplina deportiva a competir bajo los colores y el paraguas de Challenge Family. Esto además otorga la posibilidad a esos pequeños triatletas que a día de hoy están formando parte del Challenge School aquí en el municipio de Mogán y en otros Challenge Schools de otros municipios y entonces pues ya están los jóvenes moganeros triatletas en estos momentos de la mano de Gabriel Balestrini pues están ansiosos por hacer su desarrollar o y afrontar su primera prueba de triatlón que vamos a tener lugar aquí en la playa de las Marañuelas. Eso será el domingo 14 de abril se usará el circuito habitual de la carrera popular de Arquineín en este caso tendremos espectáculo del triatlón con esos pequeños y también con esos triatletas que quizás pues no están tan entrenados como para afrontar el reto del Challenge el día 27 y bueno estarán en Arquineín. Tienen la oportunidad de debutar o de seguir foqueteándose en esa pequeña prueba sprint que además pues también pues invita a aquellos que como tú dices no se puedan aventurar aún a afrontar una distancia olímpica o una media distancia a tener su pequeño Challenge para disfrutar dos semanas antes del día 27. el Challenge pues con números muy buenos hemos cerrado el mes de marzo a tan solo nueve inscritos de diferencia con la edición anterior o sea los números se cumplen vamos a a tener en la salida el próximo día 27 al mismo número de participantes pero con un indicativo positivo y es que hay más profesionales este año no en calidad a lo mejor pero sí en cantidad es cierto que el año pasado teníamos la presencia de Patrick Lange que en aquel momento se había proclamado campeón del mundo del Ironman de Hawái que luego no fue el vencedor en el Gloria Challenge de Gran Canaria porque en ese momento pues vencía a Pablo de apenas que en ese momento por pronósticos no era la apuesta como vencedor y de a partir de ahí pues se ha proclamado campeón del mundo de larga distancia y a día de hoy está en uno de los mejores equipos de tiradón del mundo y está despuntando en la media y larga distancia por lo tanto el hecho de que no venga en la categoría masculina algún puntero como lo ha podido ser Patrick Lange o en su momento Alistair Brownlee si viene un gran plantel de ingleses y franceses que van a formar parte de la salida del Gloria Challenge en Gran Canaria bueno ya en esos últimos detalles por ahí reuniones de seguridad sobre todo para perfilarlos o todos serán semanas intensas también en ese proceso para que voluntarios y todos los miembros de la organización pues estén bien coordinados para que no haya ningún tipo de problema la verdad que se nota edición tras edición como todo va un poquito más rodado tú por experiencia lo tienes que saber con las pruebas que organizan en Cerca de Espino sale todo más rodado pero claro no puedes cuidar detalles y siempre hay cositas que quieres mejorar y no quieres que te atropellen esas cosas que aparecen en último momento y que tienes en la mente en ediciones anteriores y que tienes que tener controlado en la que vamos a celebrar dentro de muy poquito es cierto que la seguridad siempre es el punto número uno a lo que se le da prioridad porque tenemos que velar por la seguridad de cada uno de los triatletas y también pues de aquellas personas que se van a acercar hasta la zona a vivir este espectáculo y luego pues los detalles de todo pues de que todo tiene que estar a punto en la playa logística redes wifi coordinar a los medios de comunicación todos los detalles de la playa corcheras vestuarios organizar todo lo que son las diferentes reuniones los briefings con los triatletas reuniones de seguridad que tiene que haber la semana previa señalización información a todos los medios de transporte taxista global vecinos turo operadores que tienen excursiones salidas de hoteles informar a cada una de las cadenas hoteleras que puedan tener salidas o no aeropuertos o excursiones que hay previstas para los turistas es decir hay un trabajo detrás muy muy grande que gracias a dios pues vamos trabajando edición tras edición pero que tenemos que seguir responsables seguir siendo responsables y hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible pues ya tendremos esa rueda de pensas previas al evento en próximas semanas y contaremos como siempre los detalles de este gran evento deportivo que vamos a tener en este mes de abril Luis con este detalle cerramos con deporte bueno podríamos dejar de preguntarte por lo que va a ser uno de los grandes eventos de este mes en el municipio pero volvemos al inicio Mogán Joven 2019 animar a todos los jóvenes y a los no tan jóvenes porque no también a que disfruten de todos estos fines de semana que tenemos por delante animar a todo el mundo a que participe no solo en el Mogán Joven sino en el Mogán Young Fest empezamos desde ya como decías los cursos más avanzados de los diferentes centros escolares del municipio van a visitar mañana la muestra de vocaciones y profesiones donde todos los jóvenes pueden conocer la amplia oferta educativa y formativa que hay no solamente en nuestro municipio de Mogán sino también en el resto de la isla de Gran Canaria sabemos que muchos jóvenes pues muchas veces llegando a los cursos de bachillerato pues todavía desconocen o no tienen bien claro dónde quieren enfocar su formación y esto pues les orienta les ayuda o incluso les despierta la curiosidad por dirigirse a una formación en un campo determinado y bueno pues también es la labor de la administración pues ayudar a los jóvenes a que sepan qué es lo que quieren hacer y desde aquí invitar a todos los jóvenes a disfrutar de este primer fin de semana del Mogán Young Fest con ese amplio dispositivo y esa amplia zona de gamer que va a haber debajo de la carpa grande y a disfrutar de los diferentes talleres concursos competiciones que hay pues de todo hasta de karaoke japonés baile baile de equipo de cosplay que son estos personajes que se disfrazan de personajes manga del mundo Malware y demás y quieren pues a ver quién gana con su mejor disfraz por así decirlo y en los diferentes concursos que la verdad que son bastante atractivos y espectaculares te elegirán de nuevo como jurado no sé si has estado de jurado en anteriores ediciones he estado en la mesa del jurado pero intento siempre no participar puesto que para eso están los especialistas en eso así es Luis nada más muchísimas gracias por acercarte y nada lo dicho claro que sí todos tendrán que dar una vuelta durante estas semanas por este Mogán Joven por este Mogán Junfez primero y luego también por las actividades del viernes y del sábado viernes 12 y sábado 13 muchas más gracias Luis hasta la próxima gracias a ustedes y que todo el mundo disfrute y vean como los jóvenes se lo pueden pasar bien con este tipo de actividades bueno nosotros que hacemos un nuevo alto a la vuelta estamos con el último de nuestros apartados de nuestro programa por esta semana chau 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 chau